Yo sin él, me siento ausente sin saber qué hacer Muero de pena por querer lo ver Siento cansancio de esperar, por qué Yo sin él, soy ese fuego que no quiere arder Soy esa estrella que está sin nacer Me di completa sin temor, amén Fui hijo de él, más que su amante, una amiga fiel Le di mi vida esa primera vez Todo buen con la vida que decidí Yo sin él, también se me pisaba hasta la noche Por un día yo me enamoraba hasta el enloquecer Y me me fui hasta brillando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin él, me fui a madrugada, estuve en el ser Me dejé el maquillaje, nadie pudo ver Y no me quedo, no me olvida Marriéndome las huellas por vida Yo sin él, encuentro siempre así los ojos de él Extraño todo lo vivido ayer Su risa era mi razón, pensé Yo sin él, la mi cuerpo y el atardecer Voló de pena por querer lo ver Su sol me ha mostrado por soñar Por ver Fui con él, más que su amante, una amiga fiel Le di mi vida esa primera vez Todo buen con la vida que decidí Yo sin él, también se repisaba hasta la noche Por un día yo me enamoraba hasta el enloquecer Y me venías caminando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin él, me crías cuatro rojas Tuve que vencer Me dejé el maquillaje, nadie pudo ver Y no dejé, no me olvida Marcándome las huellas por vida Yo sin él Yo sin él Y no llevó hasta el enloquecer Y no dejé, no me dejé, no me том shaken Yo sin él Yo sin él Yo sin él Y me enamoraba hasta el enloquecer Y no dejé, no dejé, no dejé Yo soy de él